Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que regula la admisión e inscripción y establece la gratuidad de inscripción a estudiantes en centros educativos privados. El Pleno de la Cámara Baja acogió el informe favorable de la Comisión Permanente de Educación que preside el diputado Norberto Ortiz de la Cruz. La iniciativa fue aprobada en una primera lectura con 110 votos a favor, uno en contra y hubo 16 abstenciones. En tanto, en una segunda lectura, 111 votos a favor, uno en contra y 14 abstenciones. La pieza es de la autoría de los diputados Amado Díaz, Adelis Olivares, Alesis Isá Jiménez, Rafael Aníbal Díaz, María Fernández Cruz y José Santana Zuriel. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.